Has llegado al paso final de la secuencia. En esta sección deberás compartir tu proyecto final. Debes entregar el proyecto completo a cada uno de los pensamientos para ser evaluado y calificado. Lee con atención la situación problema y la tabla de contenidos para tener claro el objetivo del proyecto. No olvides presentar portada de presentación. El contenido del proyecto debe ir según el orden de la tabla, organizado, con buena escritura y ortografía. Presenta soluciones reales de la vida cotidiana. Nos alegra que hayas investigado, disfrutado y aprendido en este periodo. ¡Felicitaciones!